Cuento del gato con botas Esta es la historia de un joven campesino llamado Luis que una reina, una ogra y un gato, así como él Luis era el tercero de tres hermanos que vivían en el campo Cuando su padre murió, le tocó la herencia A su hermano mayor le tocó un molino Al del medio, un burrito Y al hermano menor, o sea Luis, un gato El mayor y del medio estaban felices Pero Luis estaba furioso ¡Ya tengo un gato! ¡Tengo un gato! ¡Un miserable gato! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Tomo al gato! ¡Le pego un garrotazo! Lo pelo, lo frío y como si fuera un conejo abre un restaurante Y si no se lo quiere comer nadie, pues me lo como yo El gato oyó todo, se angustió mucho y dijo Mi amo, me querías matar y además de pelar y de freír Pobre de mí, como si fuera un miserable conejo Comprenderán que Luis estaba sorprendido Le había hablado un gato, sí Entonces se compadeció Pero no sabía qué hacer Estaba muy triste por su mala suerte El gato para animarlo le dijo Yo cazaré para ti Y te mantendré con mi casa Te daré conejos Perdices, codornices Y si me tienes confianza Incluso te haré rico Lo que había que hacer, sí Luis, tenía que darle un sombrero, sí Además, una capa Y sobre todo, un par de botas Para que juntos pudieran recorrer el bosque Y tener miles de aventuras Luis le dio todo lo que le pidió el gato Y se fueron juntos al bosque Total, ya no tenía nada que perder A las dos semanas fuera de casa El gato ya le había enseñado muy buenos modales a Luis Y cazó y metió en su saco conejos Liebres, perdices, codornices Y cuando tuvo todo listo Vio, sí, ahí, a lo lejos A una alta dignidad que se acercaba Sí, y entonces le pidió a su amo Luis Que se tirara al agua Y que gritara pidiendo auxilio Cuando él se lo dijera Luis, no entendiendo el propósito de esto Lo aceptó Al parecer, el gato era muy, pero muy astuto Cuando vio el gato Que era la reina misma a la que se acercaba Fue donde ella se le presentó el fruto de su cacería La reina estaba impactada Sí, no sabía cómo agradecer Y desde luego no comprendía Que un gato al hablar Y vistiera tan distinguidamente El gato le contó Que era el sirviente del marqués de las calabazas Y que estos regalos que llevaba En su saco eran una muestra De un afecto servicial y señorial La reina entusiasmada Quería conocer a ese marqués Esa fue la señal Esa fue la señal Para que justo Luis gritara Pidiendo auxilio Y lo fuera a rescatar del agua La reina sorprendida Fue a salvarlo Una vez liberado Le preguntó contenta Ay ¿Es usted instruido? ¿De dónde es? Querría recibirme en su castillo Oh Es usted casado Comprenderán que Luis No sabía qué decir Por lo que el gato Como siempre lo salvó Ha estudiado En todos los colegios de su reino Es el amo de todo el país Y sobre el castillo No sabían cuál de todos recibirla Ah Y lo último Es soltero Es soltero La reina casi se desvaya Y pidió Que la llevara al instante Al castillo para conocerlo El gato calmó a Luis Y le dijo que él Se adelantaría Para los preparativos Y le pidió que La entretuviera Con lo que más sabía hacer A él Le encantaba cantar Luis Aunque estaba muy nervioso Le cantó Y le cantó Hasta el atardecer Mientras iban al sitio Que le indicó El señor don gato Como comprenderán Luis no tenía ningún castillo Pero el gato Que ya ven Que es muy listo Llegó justo A uno Donde vivía Una malvada ogra Ella estaba Como siempre Muy hambrienta Al ver al gato Le dijo Soy la ogra Soy la ogra Y como Como Siempre estoy comiendo A todos los niños perdidos A los campesinos Que llaman a la puerta Y a todas las fieras del bosque Me los como Con pasteles Bien doradas Con mucha salsa Y bastante ajo Te doy miedo ¿Verdad? El gato estaba muy asustado Pero le respondió Que sí Sí Claro Obvio Pero Recordó su misión Sabía que Si ponía a prueba A la ogra Esta la aceptaría Porque a las ogras Les encanta Hacer pruebas Difíciles Siempre y cuando El que pregunta Al final Sea su bocadillo Pues bien El gato le dijo Que él le demostrara Sus poderes Convirtiéndose En distintos animales Si podía hacerlo Entonces le creería Que es una ogra Esta Lo aceptó Sí Aceptó el reto Y se convirtió Primero en un elefante Después en un feroz león Y cuando creía Que estaba lista La prueba El gato le pidió Una última demostración Una última prueba De que usted Es la auténtica ogra Conviértase en un ratón Ratón Y seguro sabré Que usted es la mejor La ogra Que era muy competitiva Lo hizo Y al quedar Chiquitita Como una lauchita El gato se lanzó Sobre ella Y pasó rápidamente Del suelo A su estómago Entonces Hizo Los últimos Preparativos Para arreglar El castillo Y cuando Estuvo todo listo Invitó a pasar A la reina Y a Luis El cual quedó Muy sorprendido Por el palacio Que ahora sabía Que tenía La reina Estaba tan emocionada Y enamorada Que le propuso En ese mismo instante Matrimonio A Luis Otra vez Luis no sabía Qué hacer Y dijo Su majestad Su majestad No me atrevería Nunca Nunca Cuando la reina Pensaba Que le iba A rechazar Se entristeció Mucho Pero el gato Nuevamente Salió A salvar a Luis Y le dijo Dice que no se atrevería A mandar Pero en ese caso Mandaré yo Que soy El mismo Gato Mi reina El marqués De la calabaza Está muy feliz De casarse Con usted Y ser Su rey La reina Estaba dichosa Sí 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 Entonces Se casó Con Luis Y como ya saben Vivieron muy felices Para siempre Sí Sí Ustedes se preguntarán ¿Y qué pasó Con el gato? El gato Con botas Llegó a ser Un gran señor Y ya no tuvo Que correr Tras los ratones A quienes les enseñó A hablar Sí Y así Tuvieron muchas Y entretenidas charlas Y aventuras Que en otra ocasión Les contaremos ¿Verdad? 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 Gracias.